Los tipos de interés están subiendo y los tipos de interés están subiendo en todo el mundo. Más de 90 bancos centrales están llevando a cabo políticas para intentar contener la inflación. ¡Ojo! Y las subidas de tipos de interés han funcionado. Desde el momento en el que los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal, han empezado a subir los tipos de interés, ¡sorpresa! ¿Sabéis qué es lo que ha ocurrido? Han empezado a moderarse los precios, por ejemplo, de las materias primas. El petróleo ya está casi en negativo en lo que va de año. Y también, por ejemplo, de los cereales, de los precios de algunos alimentos. Por lo tanto, la subida de los tipos de interés va a continuar. Va a continuar y va a continuar por una razón muy importante. Los bancos centrales saben que la inflación es un factor monetario. El exceso del año 2020, en el que se creó una masiva cantidad de dinero artificialmente y se utilizó para gasto público, fundamentalmente, ha generado este enorme aumento de la inflación. El aumento de la inflación, además, lo que nos lleva es a un problema mucho más importante. ¿Por qué los bancos centrales prefieren subir los tipos de interés y reducir su balance y, por lo tanto, controlar la inflación con los riesgos de posible recesión, incluso de impacto en las familias, en hipotecas, etcétera, a no hacerlo? Porque es mucho mejor llevar a cabo una medida quirúrgica que pare ese aumento de los precios de una manera importante urgentemente que meterse en una década de esta inflación. ¿Cómo nos va a afectar la subida de tipos? Lo primero que tenemos que entender es que la subida de tipos, como ya ha dicho la Reserva Federal, se va a prolongar por lo menos hasta el año 2024. Que los tipos, en cualquier caso, ajustados por la inflación, continúan siendo muy positivos para los ciudadanos. Es decir, están en términos reales todavía en niveles negativos. ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Nos tienen que importar varios factores. Primero, si nuestras deudas están a tipo variable, tenemos deudas a corto plazo, etcétera, por supuesto, el coste de la deuda va a aumentar. Pero no vamos a encontrarnos, como en la crisis de 2008, con un problema de acceso a crédito, que era lo que generaba ese nivel de desesperación en muchas empresas y en muchas familias. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que van a subir los costes de las hipotecas a tipo variable, que van a subir los costes de refinanciar los préstamos a corto plazo de las empresas, que van a subir también los accesos a crédito, tanto desde el punto de vista de tarjetas de crédito como de otros instrumentos financieros. Pero que los tipos reales continúan siendo negativos, que las condiciones que están poniendo los bancos centrales son todavía extremadamente acomodaticias. Si veis este gráfico que os voy a mostrar ahora mismo, cortesía de cinco días, una de las cosas que nos muestra esa subida de tipos tan rápida que hemos visto en este año es que los bancos centrales se han dado cuenta de que han cometido un gravísimo error. ¿Cuál fue el gravísimo error? Lo estáis viendo al principio, que es que se bajaron los tipos masivamente y se aumentó la liquidez muy agresivamente. Aumentar la liquidez es imprimir dinero. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos en los próximos meses es a lo siguiente. Nos enfrentamos a mayor coste de deuda, pero todavía un coste de deuda y un coste de financiación que va a ser fundamentalmente atractivo y claramente inferior a lo que era, por ejemplo, en ese mismo gráfico, el tipo de interés real, es decir, ajustado por la inflación, aunque parezca que están subiendo los tipos al mismo nivel que estaban en el año 2008, ajustados por inflación, no están subiendo de esa manera. Por lo tanto, todavía políticas acomodaticias por parte de los bancos centrales, pero tenemos que entender que esos tipos van a subir y además tenemos que entender que el balance de estos bancos centrales se tiene que reducir y se va a reducir. Y reducir el balance de los bancos centrales significa que no va a ser tan fácil entrar en procesos de exceso de riesgo y de exceso de crédito. La época del dinero barato se ha acabado. El dinero gratis sale muy caro, lo estamos pagando en elevada inflación y riesgo de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación y ahora tienen que solventar el problema que ellos mismos han creado.